No fuimos pa' Bellavita Con la rumba, la farra, la bibita Vamos en la pista De chile a la polula Pa' mí con cuerpo de revista Con su amiga la más dura Son la más rica de linta Verificada de vista Y no fuimos pa' Bellavita Ella bailando solita Yo juro que yo resista Y cuando yo te tengo encima de mí Baby, tengo a ella vista ¿Qué te parece? Nos perdemos y de nuevo Nos comemos la más rica amiguita Tengo activa mi guinta Pa' si sale un reclamante Yo te invito mucho Te llevo mucho trago Te prepago, pero yo no le pago ¿Quién le gusta el corte? ¿Quién le está dando el caos? Ey, su sustancia va a parecer Como mago y como trago Fumando los dos Hubo a Sherry Pide mucho que en el cuchy Traigo mucho feri Una moña de escarleta De puerta de Medellín Yo me vuelvo loco Cuando camina con ese jean Pero más loco Cuando estás nubita Encima de mí Bailando solita Te busco que estoy pa' ti Me desenvolvi Te metí ya una vez Pero voy a repetir Y va pa' el Bella Bellaquita Con su amiga Bella que no se quita Salen pa' la disco Este ya me quita Y si te gustan las estrellas Ey, para andar con una bellecita Nos fuimos pa' Belladita Ella bailando solita Y dudo que ella resista Y cuando yo te tengo encima de mí Baby, tengo Belladita ¿Qué te parece? Si nos perdimos bien Nos comemos la más rica de mi guinta Tengo activa mi quinta Por si sale un diamante La venta desatada Se vino pa' la fiesta Vendía en candela Y una hila de vela Se la pasa de after Siguiendo pa' la legua Las amigas son de mente Parecen ya de vela Y tú Si sabes lo que yo Quiero esta noche Ven pa' acá En el Bella Bellaquia Y tú Si sabes lo que yo Quiero esta noche Ven pa' acá En el Bella Bellaquia Y nos fuimos pa' Belladita Ella bailando solita Y yo dudo que ella resista Y cuando yo te tengo encima de mí Baby, tengo Belladita ¿Qué te parece? Nos perdemos bien Y de nuevo nos comemos la más rica de mi guinta Tengo activa mi guinta Por si sale un reclamante Denicar El natural La diferencia ¿Cómo ve? Colombia, Chile en la casa Baby X X Music X Music Yeah, yeah, eh, dímelo Dakos Ah, abogado el chamaquito, ey Dímelo de Nikan, yeah, dímelo Dakos Saca el arsenal que estamos listos pa'l atracón Dímelo Z, ey, fíjate la music Que aquí sonamos crucis, masido family Siempre andamos con el kit, billonario y compañía Dímelo Nano, dímelo Gatley, yeah Dímelo Z, ey, fíjate la music Que esta noche va pa' acá En el Peñaueyaquia